Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Si no os perdisteis el vídeo de ayer, pudisteis ver mi primera guía tutorial sobre cómo jugar mazo cerrado del Trono del Reign, dado que este fin de semana se juegan las presentaciones en nuestras tiendas favoritas y seguro que todos vosotros estáis deseando llegar y pegarle una paliza a vuestros amigos con vuestros mazos. Además, esta misma tarde, en unas horitas, sale oficialmente la colección en Magic Arena y también podréis jugar mazo cerrado o baraja sellada, como lo queramos llamar, en nuestra plataforma favorita para jugar a Magic. Entonces, ayer hicimos un vídeo muy básico, pero luego también muy profundo en todo lo demás, pero al principio explicamos cómo funcionaba el mazo cerrado, cómo eran las presentaciones en las tiendas, cómo era en Magic Arena... O sea, os recomiendo que si estáis todavía un poquito perdidos en este aspecto y queréis un poquito más de información básica, nociones básicas de cómo construir la baraja, qué cartas son mejores, cartas peores... Os recomiendo que echéis primero un vistazo al vídeo de ayer, que os va a gustar mucho, y además, si queréis conocer bien las cartas nuevas del Trono del Reign, podéis echar un vistazo también al vídeo que publicamos hace un par de días en directo, jugamos un directo muy chulo con la nueva colección en... Gracias a que... Bueno, claro, si os estáis preguntando, a lo mejor os estáis diciendo, oye, pero ¿cómo estás jugando ya el Trono del Reign? Si todavía no ha salido. Muy sencillo. Wizards of the Coast, que es la propietaria de Magic, me concedió a mí y a otros, los creadores de contenido, un acceso anticipado a la nueva colección. Y entonces la estamos pudiendo probar ya algunos jugadores, algunos streamers o creadores de contenido elegidos por la compañía. Entonces, por eso hicimos un directo hace un par de días súper divertido, ya jugando a las cartas nuevas en el nuevo estándar. Ayer, un vídeo tutorial sobre cómo jugar mazo cerrado. Y hoy vamos a hacer otro mazo cerrado porque creo que con uno no va a ser suficiente. El vídeo que hicimos ayer nos salieron cartas muy buenas y nos salió un mazo súper bueno y no va a ser siempre tan sencillo. A veces va a ser más complicado construirte la baraja. Entonces, por eso, vamos a hacer un segundo vídeo y vamos a ver una baraja bastante más complicada. Ya la he abierto, ¿vale? Ya he abierto los seis sobres que nos dan y las 15 cartas que vienen cada sobre, total, suman 90 cartas aleatorias. Son las que tenemos aquí delante, ¿vale? Las que estáis viendo aquí delante. Vale, no he echado, no he tenido tiempo de mirar un poquito el mazo por encima. Solamente abrí los sobres y vi las raras y dije, venga, va, vamos a ver si hacemos un segundo vídeo con esto. Así que, bueno, no habéis visto la apertura física de los sobres. Pero, bueno, vamos a ver, ya que lo tengo abierto, vamos a ver cómo construiríamos la baraja. Y así, a bote pronto, lo que estoy viendo, si os fijáis también vosotros, imagino, os dais cuenta, tenemos muy poquitas cartas blancas. Muy poquitas. Y muy poquitas cartas azules. Muy poquitas, realmente. Va a ser muy difícil que montemos un mazo que sea blanco o azul, ¿vale? Con estas cartas. Salvo que haya alguna bomba muy buena en el color blanco o en el color azul. Va a estar complicado con el color blanco y con el color azul. Así que vamos a ir viendo sobre la marcha qué cartas nos gustan para montar nuestra baraja y a ver si sale un buen mazo, ¿no? Ya digo, lo comenté ayer, creo que el trono del Drain, la baraja sellada, es muy complicada de montar el mazo porque hay un nivel general bajo, nivel general bajo de cartas, cartas bastante mediocres en general. Tampoco hay muchas bombas, pero hay respuestas para las bombas, así que es complicado porque además es complicado juntar una baraja que sea, digamos, estable en cuanto a colores, que lleve solamente dos colores sería lo ideal. Montarla de un solo color yo lo veo casi imposible. Las de tres colores son bastante inestables en cuanto a la semana y las de dos colores te sueles quedar corto en como que te faltan cartas buenas en el mazo y acabas metiendo cartas un poco de relleno e incluso malas, ¿no? Así que vamos a ver este sellado, a ver si es más complicado que el de ayer porque el de ayer fue cosa fácil, o sea, nos salió una roja blanca buenísima y de caballeros y caballeros desde luego es una de las estrategias a seguir, o sea, muchísimos mazos de caballeros porque está presente en tres colores, rojo, blanco y negro, los caballeros. Entonces es muy fácil que alguna de tus combinaciones de colores caiga ahí y montes un mazo de caballeros. Luego también de... ya podemos hablar un poquito más de estrategias, ¿verdad? Luego también tenemos de estrategias, para que lo sepáis, azul blanca de voladoras, también está bastante bien, es bastante estable y verde blanca de aventuras, también es otra opción, ¿vale? Otra opción es la verde negra de comida, ¿vale? Para que sepáis que hay varios arquetipos, ¿de acuerdo? O sea, tenemos básicamente en las combinaciones mardu, rojo, blanco y negro, caballeros. Puede ser roja blanca, roja negra, blanca y negra, por ahí andan, o los tres colores caballeros. Eso es el primer arquetipo que os podéis encontrar en el trono del Drain. El segundo arquetipo sería seguramente la... Bueno, el primer arquetipo que puede tener diferentes combinaciones de colores, pero vamos a decir arquetipo. Luego la blanca azul de voladoras, también es un arquetipo bastante consistente. La verde blanca de aventuras, esos otros dos arquetipos que hay. La verde negra de comida, también esos dos arquetipos que nos podemos encontrar. Y diría que fundamentalmente esos son los principales arquetipos del formato. Luego hay alguna baraja más rara que se puede montar algo de dequeo, pero es muy complicado que te salga una baraja de dequeo. Y luego hay barajas random que no entran en ninguno de esos arquetipos y que son simplemente cartas al azar buenas y ya está, sin sinergias en especial entre ellas. Vamos a ver cómo nos montamos este mazo. Ya digo, voy a ir un poquito al grano diciendo cuáles son buenas, cuáles son ganas de las cartas. Y luego montamos un poco el mazo y os hacéis la idea, ¿vale? Que yo creo que es lo más importante. Granja idílica. Este tipo de tierras, ya os he dicho, que si no juego una monoclor, no me gustan. Y como es muy difícil, muy difícil, yo no consigo todavía montar una monoclor. Ni he visto a nadie que juegue una monoclor que funcione. No creo que estas cartas merezcan la pena jugarlas. Eso sí, el dibujo es súper bonito. Caballero venerable. Está bien, es una buena carta. Es caballero, además. La meteré en el mazo. Voy a meter todas las que yo creía que son buenas de todos los colores. Y luego ya vamos seleccionando los colores que más nos gustan, ¿vale? Es una buena carta. Eso sí, es para un mazo de caballeros. Es un león de la sabana. Las que tenemos que aguantan uno no son muy buenas. Pero está al menos cuando muere por un contador más uno, más uno sobre otro caballero. Así que me vale. En cambio, armadura brillante. Salvo que tenga alguna sinergia yo en especial con artefactos, con equipos, con... Algo de este estilo yo intentaría... Con caballeros, intentaría evitar este tipo de cartas porque no hace nada. O sea, cuesta dos jugarla, tres equiparla y da más cero, más dos y vigilancia. Es cierto que tiene la habilidad de destello. La puedes jugar a velocidad instantánea y salvar una criatura tuya en algún momento puntual. No está mal. Eso te digo, está bien. Y además que se anexa gratis a un caballero. Entonces eso también está bastante bien. Si tienes un mazo de caballeros y crees que te cabe esto, vale. Pero yo lo pondría muy de relleno y muy... No tendría muchas ganas de meterme esto en mi mazo, ¿me entendéis, no? Vale, en cambio, atrapada en la torre es una de las mejores comunes de la colección. Es un arrestar, pero por dos. Que solamente hace efectos sobre criaturas que no vuelen. En cualquier caso sigue siendo muy bueno. Ni ataca, ni bloquea, ni puede activar sus habilidades. Es muy bueno para un hechizo tan barato de coste dos. Luego tenemos escudero y amargentia. Muy buenas, este tipo de... Todas las cartas que tienen aventura son jugables. Todas, jugables como mínimo es la palabra. Esta es jugable. Normalmente... A ver, no la vas a querer jugar por su coste dos como criatura en el segundo turno. Vas a querer sacarle partido al más dos, más dos y luego jugarla. Y eso es lo que le hace un poquito rara de jugar. Porque es que más adelante un 2-1 ya no hace nada en la partida, ¿vale? Lo quieres en el segundo turno. Pero en el segundo turno no lo quieres jugar porque lo quieres usar para topar. En cualquier caso es buena carta y la vas a llevar siempre. Qué pena que no sea caballero. Si llegas el caballero sería muy buena. Pero al ser soldado humano se queda ahí en un quiero y no puedo. Está bien, pero no es una locura. Segunda carta removal blanca que encontramos. Féretro de cristal. Exilia, mientras esté en juego esto, este artefacto, por cierto que es artefacto, cuidado que no es encantamiento. Exilia una criatura de coste tres o menos, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Es como atrapada en la torre de calidad. Cada uno tiene su problema. Esto no hace efecto a voladoras. Esto no afecta a criaturas de coste de más de tres. Pero bueno, son muy buenos removal, muy baratos y eficientes. Lo mismo de antes. Provisiones fortalecedoras. En principio, salvo que tenga yo alguna sinergia en especial con encantamientos o con comida o algo por el estilo, esta carta yo la evitaría porque no hace nada más. Tero más una de tus criaturas es insuficiente para gastar yo una carta en ello, ¿vale? Beso de amor verdadero. Es muy buena carta por la ventaja de cartas, pero esta carta se quedaría en el banquillo, ¿vale? No te puedes arriesgar de llevar algo de base que puede que no haga nada en la partida. Porque si el oponente no lleva ni artefactos ni encantamientos, ¿qué puede ocurrir? No hace nada, ¿no? La verdad es que hay muchísimos artefactos ni encantamientos, pero aún así no la jugaría. Porque es circunstancial. Para Dindel Valle de Arden es una carta que solamente voy a jugar si mi mazo es muy blanco, cosa que no parece ya en esto... no tenemos más cartas blancas, así que no va a ser muy blanco. Porque con tres manas blancas es un 3-6. O si es un mazo de caballeros. Como puede ser un mazo de caballeros, tenemos un par de ellos. Aquí, este... Bueno, no tenemos más caballeros. Bueno, vamos a meterlo de momento. Ya digo, no es una carta que me vuelva loco. Es muy de relleno. Pero en un mazo adecuado, o con mucho peso blanco, o con muchos caballeros puede ser. Bueno, a lo mejor luego tenemos muchos caballeros, no lo sé. Vamos a meterlo de momento. No estoy muy contento si la tengo que jugar, pero puede tener sinergias. Vale, vamos al color azul, que hay muy poquitas cartas azules. Las tierras estas, ya he dicho que pasad de ellas, salvo que juegues mal color. Aprendiz sobrepasada, solamente para un mazo de dequeo. Es cierto que también adivinas dos cuando entran en juego, aparte de quitarle dos cartas de la habilidad que al oponente. Pero es que luego te quedas en mesa con un 1-2 y gastar una carta en esto, si no es para de intentar dequear al oponente, yo nunca jugaría esta carta. Si fuese caballero, pero no, no es caballero. Creo que no hay ningún caballero en el color azul, creo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. Bozo de los embrujos, en cambio, sí que es muy buena carta. Para artefacto, puedes generar sinergias con ello. Cuesta solamente un azul y ya adivinas dos el primer turno. Está guay porque vas a mejorar tus siguientes robos. O sea, eso está muy bien al principio de la partida. Y luego ya más adelante lo puedes sacrificar y robar dos cartas pagando cuatro. Muy buena carta. La jugaría sí o sí. Vale, huir juntos. Es una carta excelente. Es otra de las mejores comunes de cada color. Tiene una común muy buena. El blanco, de común muy buena, tiene la atrapada en la torre, ¿no? Porque el fredo de cristal es infrecuente. Atrapada en la torre en el blanco. En el azul tienes huir juntos. Sube a dos criaturas a la mano. Una del oponente y otra tuya. Mola mucho el dibujo, huir juntos. Como un típico cuento de hadas en el que el monstruo huye con el niño o cosas así, ¿no? Bueno, está muy bien. La vas a jugar para salir tu beneficiado. Así que le vas a subir la criatura que más te conviene subirle a él. Y te vas a subir tú una tuya que al entrar en juego luego otra vez cuando la rejuegues hace algo, ¿no? Es la idea. Muy buena carta. A ver, incunable de las fantasías. Esta carta en general es mala, ¿vale? En general es mala porque es muy costosa. Además también favorece al rival. Pero en el mazo adecuado puede ser una win condition. Puede ser win condition. Si tu mazo es muy de control, puedes ganar la partida con esto. Si la partida se alarga mucho, en un par de turnos puedes ganar. Y también para mazos de dequeo. Cosa bastante improbable. O sea que es una carta que en principio no vas a querer jugar en casi ningún mazo. No dijiste, por favor, counter de coste 3. Que además también dequea. Puede ser que te puedes llegar a montar el mazo de dequeo con varios de estos. En cualquier caso es una carta jugable. Sobre todo en sellado. En draft son un poquito peores. En sellado son mejores, ¿vale? Como estamos jugando en sellado, no dijiste, por favor, casi seguro que la queríamos jugar en color azul. La reina de los hielos también es muy buena. La puedes jugar por su coste de aventura, que es 2. Y girar una criatura que no se interesa al siguiente turno. Si ahí no utilizas una criatura a dos turnos. Y además luego cuando daña a una criatura ocurre lo mismo. Se gira y no se interesa al siguiente turno. Así que es una carta bastante jugable en el azul. Saqueadores bajo la luna. Me gusta mucho esta carta. Es un poco cara. Para solo un 4 o 5. Pero la vida es muy buena. Si controlas un artefacto de encantamiento, subes una criatura a la mano de su control... A una criatura del oponente a su mano. Entonces, no es un 2 por 1 propiamente dicho. Pero es cierto que te puede dar una partida. Juegas un bicho gordo. Le subes a la mano el suyo más gordo. Le haces perder todo el tiempo de otro turno de jugarlo. A lo mejor solo con esa subir o solo la mano ya puedes atacar con tus criaturas y ganar la partida en ese momento. Me gusta mucho. Pelín cara, pero bueno, está bien. Y luego ya lo dije ayer. El espejo mágico que me ha salido otra vez. En el vídeo de ayer me salió uno y hoy me ha salido otro. Es una mítica que es injugable en limitado. Porque esto... En limitado es muy difícil juntar instantáneos y conjuros en el cementerio. Y luego aunque lo pudieses jugar... Es muy lento. Lo juegas y no hace nada. Una carta que cuesta 5, 6 de maná o 4, 6, 7 de maná... Y no hace nada cuando la juegas es mala. Ya está a punto. Y luego el siguiente turno robas una carta. El siguiente turno robas dos. Tardas un montón de turnos en realmente robar cartas. Hay hechizos que por 5 de maná robas 3 directamente. Es mucho mejor que esto, ¿vale? Y de hecho están en este trono del drain. Nunca jugaría esta carta en limitado y en construido ya veríamos. Construido la biomala también. Es realmente muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Imaginaos que la pudieses jugar... Y dices, ah, pero si la juegas por 3 azules... ¿Tú crees que es posible jugar esto por 3 azules en el tercer turno? Si puedes jugar esto por 3 azules en el tercer turno, vale. Pero es imposible jugarla por 3 azules en el tercer turno. Así que... Vale, vamos al color negro. Desde el momento color azul y color blanco muy escasos, muy flojetes, ¿eh? Color negro en la tierra. No la jugaría nunca, salvo que fuese en mono negra. El bicho este no está mal. Es caballero, ¿vale? Es un 1-1 toque mortal. O sea, va a matar cualquier criatura a la que se enfrente. Y además la puedes jugar como aventura, como instantáneo. Pagando 3, robas una carta, pierdes una vida. Está bien, muy buena carta. Bueno, muy buena tampoco. Loco, pero jugable. No te importa además llevar una carta de estas en tu mazo. Es intercambiable por cualquier criatura y además puedes robar una cartita extra. Chisillo del espectro, ya lo dije ayer. El limitado de los quitacartas no suelen ser muy buenos. Y es que este además, salvo que quites una carta negra de la mano del oponente, también tienes que quitarte de una carta de la tuya. Así que te estás haciendo un 2x1 a ti mismo. No es buena en general. Quizás para algún banquillo se podría llevar. Pero como en Magic Arena generalmente no hay segundas y terceras partidas. En las presentaciones de fin de semana sí, ¿eh? Ahora os aviso en las tiendas. Las presentaciones de fin de semana son al mejor de 3 partidas. Así que este tipo de cartas en los banquillos tenéis que estar atentos a ellas. Porque para banquillos es buena. Familiar del Caldero. Esta carta no es buena en general. Pero si consigues tener un mazo de comidas, puede valerte. ¿Vale? Cada vez que entras en juego ganas una vida. El oponente pierde una vida. Y bueno, no es que sea muy buena, pero es jugable. ¿Vale? Yo la voy a meter como jugable. Por si luego tenemos comida. Latigazo espinoso. Si tienes muchas criaturitas pequeñas y te puedes permitir llevar una o dos copias de esta carta perfectamente. Más 2, más 1 y toque mortal quiere decir que tu criatura se va a intercambiar por la del oponente seguro. Y si no, como mínimo es un buen topador para un intercambio o un truco de combate. Está bien. Vamos a meter dos latigazos espinosos y luego veremos si dejamos los dos o lo dejamos solamente en uno. Dependerá de la cantidad de criaturas que tengamos. Una pena que nos hayan salido tres copias de una carta tan mala como brocheta de gigante. Cuesta 5 darle más 2, más 1 a una criatura que tú controles. ¿Vale? 2, más 3 de equipar. Por solamente más 2, más 1 yo lo veo muy escaso. La veo muy lenta y no me gusta mucho esta carta. Es cierto que cuando tu criatura hace daño a otra pones un token de comida. Pero creo que ni aún así se puede justificar el uso de esta carta. No me gusta. Metería una copia si acaso como mucho. Vamos a meter una copia. Pero no me gusta nada. Me da mucha rabia verla. Juventud eterna. Conjuro. Por 2. Pones cualquier cantidad de criaturas de tu cementerio en el top de la biblioteca. Ordenadas como tú quieras. Entonces en partida avanzada está guay. A lo mejor partida avanzada ya han muerto muchas criaturas y pones 3 o 4 seguidas en el orden que tú las quieres. Perfecto. Recuperas las mejores criaturas de tu cementerio. Las puedes volver a jugar después. Pero es que además la puedes jugar simplemente sin criaturas en el cementerio. Porque la juegas y robas carta. Así que está genial. Es muy buena carta. Me gusta mucho. La intercambias por una carta que si has ordenado las criaturas ya va a ser la criatura que hayas puesto arriba. Está bien. Siempre metería las copias que tuviese de esta carta. Tenemos 2 por las 2 para dentro. Noble Malévolo es muy bueno. Por 2 es un 2-2. Es un oso. Vale. Cumple con sus estadísticas obligatorias mínimas de Magic. Para ser una carta jugable. Pero luego puedes sacrificar criaturas si va poniendo contadores más uno más uno sobre él. O sea que es fácil que sea 3-3, 4-4, 5-5 incluso. Tiene sinergia fijaos con Familiar del Caldero. Si tenemos diferentes formas de poner comida en juego. El Familiar del Caldero y el Noble Malévolo funcionan bastante bien. De hecho esto va para adentro seguro seguro seguro. Y estaba diciendo que hace que la brocheta de gigante sea un poquito mejor en este mazo que nos estamos montando ahora. Allá hará la primera de Nimboscuro. A ver, en general, un triple coste negro para esta criatura. Si es un mazo con 2 o 3 colores no te merece la pena. Pero si es un mazo con mucho peso de color negro y tiene pinta. Además podemos meter muchas criaturas en juego gracias a los Familiar del Caldero. Esta carta es mala, pero fijaos, hemos encontrado las sinergias. Hemos encontrado las sinergias de Familiar del Caldero con Juventud de Eterna, por ejemplo. Con brocheta de gigante, con Noble Malévolo. Y ahora también con Hallara, la primera de Nimboscuro. La jugaría casi seguro esta criatura. Cada vez que entra en juego ella o cualquier criatura negra, drenar vida de uno. Además puedo sacrificar criaturas para robar cartas. O sea, imagina, sacrifico Familiar del Caldero para robar carta. Y luego tengo comidas y puedo sacrificar comidas para robar el juego. Hago drenar vida de uno cada vez. Con esto, con esto. Lo veo bien, lo veo guay. Y además tenemos una bruja tentadora que pone una comida cuando entra en juego. Por dos, o sea, por tres. Es un 1-3. Es un poco mala en cuanto a estadísticas, ¿vale? Pero tiene sinergia con nuestro mazo, así que la jugaría. Por tres pone un token, puede sacrificar comida para ganar vidas. Para, perdón, para hacerle perder vidas al oponente. A lo mejor ganar la partida con esto. Está bien. Vale, seguimos. Legión perdida. Esta carta es de relleno. Hay dos razones para jugarla. La primera, que tiene adivinar dos. Bueno, te permite manipular un poquito la biblioteca. Vale, pasable. Y además, es caballero. Entonces, si tienes un mazo de caballeros, puede que le saques bastante partido a esta carta. Entonces, es una carta que es de relleno, pero casi todos los mazos la van a querer jugar. Por esos motivos que os digo. Y en este mazo en particular, dado que tenemos noble... No, el noble malevro no. Dado que tenemos a Yara, gana un poquito más de calidad, ¿no? Así que va para adentro. Convertir en tarta es una de las mejores cartas comunes de la colección. De hecho, digamos que es la carta negra buena, común, que hay en el formato. Por cuatro, instantáneo, destruye una criatura objetivo y encima crea ficha de comida. O sea, que tienes mucha sinergia con nuestro mazo. Así que, guau. La vas a jugar siempre al 100%. Y ya si encima tienes sinergia con comida, mejor todavía. Represalia de los cuervos es una carta muy interesante. La he visto jugar en varias ocasiones, ¿vale? Y unas veces ha sido buenísima y otras veces ha sido malísima. Es una carta de dudosa calidad. No sé si yo la querría jugar. Porque es que hay veces que no hace nada. Si vas muy por detrás en la partida, estás gastando una carta y un turno en un permanente que no hace básicamente nada. Entonces... Y además, si el oponente, por ejemplo, no te está atacando, esta carta no hace nada. Si el oponente puede decidir no te ataca... Ah, pues no te ataco. Si tengo la partida más o menos controlada, ya iré matando tus bichos. O sea, es decir, si estás perdiendo una carta, estás perdiendo una carta en algo que no tiene impacto sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo no la voy a jugar. No la voy a jugar porque me parece que es buena unas veces, mala a otras y no me gusta la varianza. Los jugadores tratan de evitar ese tipo de cosas. Ese tipo de situaciones en las que una carta es muy buena unas veces y muy mala a otras. Porque hace que tengas partidas perdidas random solamente porque no has robado criaturas. Juegas esto y el oponente te ataca y te gana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no voy a jugar por eso. Brujas de los túmulos. ¿Tenemos algún caballero? ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí, Ligión Perdida. En el blanco tenemos algunos caballeros. A lo mejor hacemos negra-blanca. Podría ser una opción. Ahora veremos. Así que, bueno, no es muy buena en cuanto a estadísticas, pero son 2x1. Todo lo que sea 2x1 siempre es bueno en limitado. Así que, bueno, en limitado y inconsciente, ¿no? Por 5 es 3x4 solamente. Bueno, tampoco es tan terrible. Vamos a meterla en el mazo. Venga, va. Y pasamos al color rojo. Tenemos mina de los enanos que no voy a jugar salvo que sea una monorroja. Arrojar es buena carta. Me gusta llevarla siempre. Hace daño a cualquier objetivo. Si consigues dopar mucho uno de tus bichos, vas a dar un golpe muy fuerte. Entusiasmo ante la posibilidad. Me parece una carta jugable. Manipulación de biblioteca. Está bien. Fuego, dragón, abrasador. Muy buena carta. O sea, es la carta buena común del color rojo. Te he dicho que hay una carta buena. Y, ojo, el sellado que hemos abierto es un poco malo porque hay pocas cartas de cada color, la verdad. Muy pocas blancas, muy pocas azules. Negro ha estado muy bien, la verdad. Pero nos ha salido la común buena de cada color. La blanca, la azul, la negra, la roja. Hace tres años a una criatura o jugador. A una criatura o Prince Walker, perdón. Y si va a morir, la exilia. Muy buena. Va para adentro. Los siete nanitos son malos. O sea, no son malos. Mejor, corrijo. En cuanto tengas dos copias de esta carta, ya te merece la pena jugarlos. Si solo tienes una, como es nuestro caso, es una carta absolutamente de relleno que no vas a querer jugar. Salvo que no tengas más remedio porque te faltan criaturas en la curva 2. Vamos a echar un ojillo a la curva, que no lo estoy mirando. Fijaos, tenemos un montonazo de cartas de coste 2 ahora mismo. Bueno, voy a meterla de momento y luego ya iremos viendo. La meto de momento, pero en principio es una carta que querría evitar. Esto es descarto-robo. Tiene sinergia con los hechizos de cada vez que robas tu segunda carta un turno, haces algo. Esta carta está bastante bien. Por uno rojo instantáneo descartas-robas. Está bien, por eso puedes mejorar un poquito tu mano. Me sobran tierras, pues me descarto una tierra y robo otra cosa. Y luego cuando está en juego, por 3, es un 2-3 que no está mal. Qué pena que no sea caballero, se le da caña. Y tiene la habilidad de descartar y robar pagando 3 sin girarlo. Está muy bien. Tenemos dos copias, van para adentro. Fuego asesino, lo mismo. Esta es infrecuente, ya no es común, pero por 3 hace 3. Y si pagas 3 rojos por ella, hace 4 a cualquier objetivo. Está muy bien porque hace 1 a cualquier objetivo. Esta carta es buena. Todo lo que sea poder matar criaturas, también siempre es buena. Fundíbulo de azufre. Es una carta que yo creo que es jugable si llevas muchos caballeros. Puede que llevemos muchos caballeros, no sé, ahora mismo, depende si hacemos roja-negra, roja-blanca, blanca-negra, ahora veremos. Pero yo en principio no me disgusta tanto llevar esta carta. Sobre todo si llevamos caballeros. Gigante aplasta huesos no es caballero, es gigante, pero es tan buena que hay que llevarla. Esta sí que es un 2x1 en toda regla. Por 2 hace 2 daños a cualquier objetivo y luego por 3 es un 4-3 que si es objetivo hace 2 daños al controlador de ese hechizo. Es muy bruto. Por cierto, si tú le haces objetivo al gigante aplasta huesos, aunque sea tuyo te hace 2 daños también, según lo estoy leyendo ahora mismo, que no había percatado ese detallito. En cualquier caso esta carta es de las mejores de toda la colección. Es una de las cartas que va a hacer que monorroja sea buena el año que viene otra vez, así que para adentro. Gorro rojo embravecido. Es caballero, eso es un plus, un extra que tiene este bicho, que además dañar 2 veces es una habilidad muy peligrosa. Puede parecer malo que por 3 sea 1 o 2, pero un dañar 2 veces ya hace 2 de daño. Y si puedes doparlo, de alguna manera hacerlo crecer, va a hacer muchísimo daño. Entonces casi siempre merece la pena llevarlos. Sacadores gorro rojo. Por 3-1-3-2, es de relleno, está bien. Pero si giras una criatura no humana cuando ataca, gana más 1-1 y arroyar, lo cual lo hace bastante interesante y vamos a meter 2 copias de ello. La dragona oportunista también nos salió ayer, es una de las mejores raras que te pueden salir. Por 4-1-4-3 vuela, ya está, solo con eso ya es buena. Solo por eso ya la vas a jugar en cualquier mazo que lleve rojo, ¿vale? Pero además secuestra a un humano. O sea, secuestra quiere decir que ganas el control de un humano, del oponente, pero ese humano no lo puedes usar para nada. Ni atacar, ni bloquear, ni sus habilidades. Eso sí, si lo robas, puedes sacrificarlo, por ejemplo, con el noble malévolo, ¿vale? Entonces, ojo, ojo que a lo mejor sí que le sacamos partido a este dragoncito va para adentro. Venga, va. Azaña de ferrorisco, no le veo ningún sentido a esta carta, ni en limitado ni en construido, la veo muy mala, así que nada. Ogro andante es un caballero, por 4 es un 3-4, no está mal. Y cuando ataca, otro caballero gana la habilidad de amenaza. Está bien, si tenemos suficientes caballeros está bastante bien. Ratero loco. Es bastante bueno. A ver. Es que tiene sinergia, por ejemplo, con... ¿Dónde está? Yo no la encuentro. Con Ayara. Porque lo que pone son dos ratas de color negro. ¿Qué opciones tenemos de robar dos cartas? Un mismo turno, mira. Tenemos esto. Tenemos esto. En el color negro, en el color negro. Tenemos el caballero del pantano pútrido, por ejemplo. Tenemos la juventud eterna. Y en rojo también hay alguna opción de robar dos cartas, ¿verdad? Tenemos la opción de... ¿Dónde está? Comerciente del valle. Vamos a meter el ratero loco porque creo que se le puede sacar partido en este mazo. Y así acabamos con el color rojo. A ver, ahora mismo el color azul lo voy a descartar ya. Lo voy a quitar porque es que no... Son muy poquitas cartas azules buenas. Voy a quitar ya el color azul para que no nos estorbe. Está claro que azul no vamos a jugar. No hemos visto sinergias con el azul. Hemos visto que tenemos unos cuantos caballeros. La cosa está entre blanco, negro y rojo, yo creo. Tenemos unos cuantos caballeros. Tenemos un poco el tema de robar dos cartas en el mismo turno para el ratero loco. Tenemos mucho peso. Yo creo que el color negro es el mejor color de los que hemos visto hasta ahora. Por estas combinaciones. Las de Ayara, Bruja... El... El... ¿Dónde está el gato? Los dos gatos que tenemos. Caballero y robas carta tal. Posiblemente el negro-rojo sea lo óptimo. Voy a quitar el blanco también. Venga, va. Vamos a quedarnos en negro-rojo. Podríamos ir a tricolor, pero es que tenemos tantas cartas negras-rojas y tan poquitas blancas. Es cierto que perdemos cartas buenas blancas, que son caballero y remóbal. Pero fijaos, ahora mismo tenemos 48 cartas en este mazo y hay que pulirlo todavía, ¿no? Vamos a ver el color verde. Dudo que vayamos a cambiar de idea a estas alturas, ¿vale? Pero vamos a ver qué tiene el color verde. Por ejemplo, a la barda de espinas de rosa. Es una carta que solamente voy a jugar en mis mazos si tengo muchas cartas que no sean humano para poder equiparlo gratis cuando lo juego. Y que se aprovechen mucho del más dos, más uno. Por ejemplo, el gorro rojo este. Es caballero trasgo, se equiparía gratis. Más dos, más uno a este bicho significaría que pega de seis. Entonces, por ejemplo, si al final hacemos rojo-verde, pues esta carta sí la jugaría porque tengo esta otra carta que se aprovecha de ellos. Si no encuentro este tipo de sinergias, yo preferiría evitar la la barda porque cuesta cinco de equipar para dar más dos, más uno, nada más, ¿no? Y eso es demasiado, demasiado, demasiado caro, ¿no? Entonces, a continuación. O sea, en principio en general yo no la voy a meter, salvo que vea sinergias muy claras, ¿no? Luego lo veremos. Tenemos a continuación, escudero del coto de Garen. Por dos es un 2-2, o sea, uno es un normal y corriente, pero que gana más uno, más uno, cada vez que juegas una criatura que tenga aventura. Está bastante bien, es jugable. Si la meterías, siempre tú quieres. La curva de mana. Los 2-2 es por dos, que tienen una habilidad, casi siempre merecen la pena. Igual que esto. Por dos, un 3-1 es malo. Per se. Pero si tiene alguna habilidad extra, como es este caso, está bien porque puedes obligar al oponente a bloquear con una criatura y matarla. Vale, es la idea con esto. Acolita de espinas de rosa. Otra buena carta, da mana de cualquier color, te ayuda, por ejemplo, a lo mejor podríamos hacer verde, roja, negra, ¿vale? Esto te ayudaría un poquito. Da mana de cualquier color como aventura, jugándolo como conjuro. Y luego como criatura, pagando 3-2-3 que da mana también de cualquier color. Es buena, muy buena carta. Pero ya no tenemos más cartas verdes, muy poquitas. El verde casi seguro que se va a quedar fuera. Acecha brujas voraz, ceroz, perdón. Esta es la común buena verde. Por 4-1-4-4 arroya, es muy bruto, ¿vale? Y además cuando entra al juego pones un token de comida. Muy buena carta, la meteríamos seguro. Esta carta es mala, no la juguéis. Crecer con habichuelas mágicas. Más 3, más 3 y alcance. Suena muy bien, pero estás provocando que el oponente te haga un 2x1. Si te mata la criatura, o te la sube a la mano, o te la gira, o cualquier cosa, has perdido dos cartas. La criatura y esto, ¿vale? Y encima nos han salido tres copias. La verdad es que nos han salido muchas copias de cartas muy malas. Vale, esta carta es muy terrible. Muy terrible en el sentido de lo que significa. Presas del lobo. Y ves tres jabatos, tres rayones que se llaman, tres jabalíes pequeñitos. Lo ves huyendo porque se los come el lobo. ¿Vale? Y luego dice, cuando estas criaturas mueran, creas una ficha de comida porque se las ha jamado el lobo. Es muy dura. Esta carta es mala, ¿vale? Yo creo que no es jugable. Se cuesta muchísimo, es carísima. Por 6, poner 3-1-1 en mesa, es carísimo. Es cierto que cuando mueren, dejan un token de comida. Pero creo que no lo justifica, ¿no? Aparte de que es tétrico. Esto es muy triste, ¿no? Vale. Pulvo Arborio del Valle de Twin. Muy buena carta. Me gusta mucho. La juegas como conjuro por 4 y pone 2 contadores más 1-1 en una criatura. Y luego por 6 es un 6-5. Por 6 es un 6-5 es jugable, ¿vale? Si llega a ser instantánea la aventura, habría sido una carta muy muy buena, limitado. Así es jugable, sin ser una locura. Y el verde, muy escaso. Nada, el verde es injugable. Es que tenemos muy poquitas cartas verdes. Ninguna es una locura de buena. ¿Veis? Yo ahora mismo ya... Bueno, sí, el 4-4 arrolla por 4 es muy bueno, pero no justifica jugar verde en este mazo. Llegamos ya a multicolores y artefactos. Tenemos azul-rojo, alianza improbable. Si el mazo fuese azul-rojo, pero no teníamos casi nada azul. Es cierto que en el rojo tenemos unas cuantas cartas de robar-descartar, pero en el azul no. Y la alianza improbable funciona con eso, con lo de descartar-robar o robar-descartar. Has robado 2 cartas ese turno y pones token 1-1. Vuela, está guay, ¿eh? Esta carta es muy muy poderosa, pero claro, requiere un mazo muy concreto azul-rojo en el cual puedas robar. Bueno, si tienes un mazo azul-rojo, casi seguro que vas a poder robar varias cartas por turno en varias ocasiones y poner tokens 1-1 voladores. Esta carta es tier 1, es muy buena esta carta, es de las mejores cartas de la colección, pero claro, para un mazo muy específico. Luego además por sí misma incluso robas 10 cartas pagando 6. Muy caro, pero es una opción que tienes, ¿no? Cazacabezas de élite. Este es del ciclo de cartas de coste 4 híbrido. Rojo-negro, ¿vale? Encajaría en nuestro mazo. Ojo, es caballero. Encaja un poquito más en nuestro mazo. Tiene amenaza, está bien. Es un 2-3 por 4, es un poco flojo 2-3 amenazar por 4 de maná. Pero la habilidad que tiene después es muy buena. Por 3, sacrificas otra criatura o un artefacto. Tenemos tokens de comida, tenemos los gatos, esos que no me importa nada sacrificarlos porque los puedo volver al juego. Y encima tendré una vida de uno. Tenemos, por cierto, el dragón. Con el dragón robas un humano. Y luego a lo mejor juegas esto y sacrificas ese humano y no se lo vas a volver nunca aunque te maten el dragón. Y además haces dos daños a una criatura o un placeholder objetivo. Esta carta es muy buena y tenemos dos copias, van para adentro. Bueno, esta carta no está mal, 4-2 prisa por 4 de maná, pero es para una mono verde o mono negra o una barja verde negra que no es el caso nuestro. No voy a arriesgarme a jugar 4 negros, no os arriesguéis a jugar una carta de, incluso ya de triple coste ya es complicada. O sea, yo ya estoy un poco preocupado porque estamos jugando a Yara que es triple coste negro. Pues imagina si jugas algo de cuádruple coste negro, imposible, o sea, ni me atrevo. Ya la de coste 3 me preocupa, por la de coste 4 no la quiero jugar. Pero está bien porque siempre que ganas vidas, cada turno, la puedes devolver del cementerio a tu mano, ¿vale? Entonces es una carta recursiva si tienes algo de ganar vidas. Creo que no hay muchas cosas de ganar vidas en este formato, ¿eh? O sea, la jugaría si no tuviese nada de ganar vidas. Si no tuviese nada de ganar vidas la jugaría porque es caballero y le puedo sacar sinergias seguramente. Pero si no fuese caballero y no tuviese cosas de sacar vidas, de ganar vidas, lo mismo ni jugaba un 4-2 prisa por 4, ¿eh? Estaría ahí en el limbo. Grunguli el generoso. Qué pena que no vayamos a rojo-verde porque este bicho es muy bueno. Este bicho por 3 es un 3-3, perfecto. Y siempre que entra otra arquitectura en juego bajo tu control que no sea humano, le pone un contador más uno más uno. O sea, que hace que todas tus criaturas sean más grandes ya para siempre. Muy bruto. Verde-blanco, otro bicho buenísimo. Pero claro, para esa combinación de colores. Para la combinación verde-blanca, para el mazo de aventuras, que es uno de los arquetipos que os dije hace un rato que existían. El bruto de jengibre no está mal del todo por 1-1-1-1 prisa que se puede hacer imbloqueable o casi imbloqueable y que lo puedes sacrificar pagando 2 para ganar 3 vidas. No lo voy a querer jugar porque el tipo de... bueno, es una comida, la verdad. Tiene sinergia, por ejemplo, con los gatos. ¿Dónde están mis gatos? Arriba del todo. Tiene sinergia con los gatos. Y alguna otra carta que tenemos de sinergia con comida. Y de sacrificar cosas. Venga, va, lo voy a meter al final. Yo iba a decir, no metería esta carta en mi mazo si no tuviese claras sinergias con comida, con artefactos o con algo del estilo. Y es el caso, así que vamos a meterlo en el mazo. Vale, gárgola de limbo oscuro. Por 1 es un 0-3, que pagando 4 gana más 2 más 0 y volar. No es mala del todo, pero en general tengo un mazo bueno. O sea, yo jugaría esto solo si tuviese un mazo muy malo o de banquillo contra mazos muy agresivos que tienen muchas criaturas que pegan 1 o 2. Juegas esto y la has frenado en seco y además luego tienes una win condition más adelante en la partida. Pero en principio no es una carta que quiera jugar. Esta es una carta de relleno para la curva. Si no tienes criaturas de coste 2, pues te metes esta y dices, bueno, si tengo mucho maná, si avanza mucho la partida y puedo sacrificar permanentes, a lo mejor pago 3 y pongo otro 2-1. Mucho maná para un 2-1 sin más, ¿no? Es cierto que en este mazo podemos sacrificar muchísimas cosas y poder ir copiando las escobas del brujo. El problema es que no sé si voy a tener tanto maná como para que me sobren 3 para estar copiando un bicho que al fin y al cabo es un 2-1 que no hace nada. Así que yo en general este bicho no lo jugaría, en general. Huevo dorado, metedlo. Metedlo porque es comida. Es un tipo de carta comida, ¿vale? Y tenemos sinergias con ella. Además no pierdes carta, lo juegas, robas carta. Entonces entre las sinergias que tenemos, te puede ayudar a buscar un maná de un color que necesites. Os decía antes el triple negro de ayer, ¿a qué me preocupa? A lo mejor la puedo jugar gracias al huevo dorado, por ejemplo, ¿vale? O sea, es un huevo dorado, puedes sacrificarlo y ganar 3 vidas. Tienes suficientes cosas como para que mezca la pena. Puente elevadizo, por 2-1-0-4. Está guay para defender. Pero eso no significa que sea bueno. Y puede dar prisa a tus criaturas. Para un mazo muy agresivo es que el problema es eso, que es una carta defensiva que va bien en un mazo agresivo. Yo en general no jugaría esta carta. Quizás de banquillo contra mazos agresivos. O si tengo pinos muy gordos, 6-6 y cosas así, y digo, quiero que entren en juego con prisa, mi mazo es lento. Si tengo un mazo lento de pinos gordos, sí querría jugar puente elevadizo, ¿vale? Por ejemplo, si jugase... ¿Dónde está? Si tuviese varios polos arbóreos o cosas de este estilo, 6-5 y tal, querría algo para ir aguantando los primeros turnos y luego que les dé prisa más adelante. Entonces sí, pero para el nuestro mazo no. Bueno, estante de armas mola. Mola, esta carta es muy buena, es mejor de lo que parece. Sí, por 4 pones un contador más 1 más 1, pero lo hace 3 veces en 3 turnos distintos, pero lo hace. Es buena, merece la pena jugarla. Y profeta de la cumbre por 6-1-5-5 sin habilidad buena. Sí, adivinas 2, pero eso no tiene impacto en la mesa. Vas a mejorar un poquito tus robos. Creo que no merece la pena. Creo que tenemos un mazo que no requiere por 6-1-5-5, así que... Fijaos, nos hemos juntado con 53 cartas. Nos sobran 13 cartas en este mazo. Venga, vamos aquí a... Primero, ¿cuántas criaturas llevamos ahora mismo? 23 criaturas. Vale, vamos a intentar quitar cosas que no nos molen demasiado. Esto se queda porque es caballero. Quizás 2 de estos es mucho. Vamos a dejarlo en 1, porque con que tengamos 1 ya podemos hacer su truco de sacrificarlo, devolverlo, etc. Con 1 va a ser suficiente. Es que por sí misma la carta es mala. Latigazo espinoso. Es un buen truco de combate, pero con 1 va a ser suficiente. El fruto de jengibre lo vamos a dejar, que es comida. 1-1, prisa. Se puede hacer imbloqueable. ¿Quién sabe? No me gusta nada la brocheta de gigante, la voy a quitar. Esta carta me gusta, se queda. Esta carta es muy buena. Arrojar. El arrojar tiene sinergia también con el dragón. Si robamos un humano, luego podemos arrojárselo a la cabeza al rival, por ejemplo. Y tenemos criaturas que hacen mucho daño. También es importante que si tienes arrojar, tus criaturas hagan mucho daño. 3, 4... El arrojar va a hacer 3 o 4 de daño, pero bueno, yo creo que es suficiente para llevarlo. Entusiasmo ante la posibilidad. Vamos a dejarlo en una copia nada más. Porque es bueno, pero tampoco es tan bueno. No quieres tener dos de ellos en mano nunca. Imagínate que tienes todas las cartas buenas en mano y no quieres descartar. Además descartas antes de robar. Bueno, así que uno está bien. Fuego, dragón, abrasador, excelente carta. No se va a quitar. Los 7 de la mitad los voy a quitar, ¿vale? Creo que tenemos ya bastantes criaturas. Por cierto, ¿cuántas tenemos de coste 2? Tenemos de coste 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, no tenemos demasiados costes 2. Pero es muy mediocre y tengo que quitar cartas. Así que quito los 7 ranitos y ya está. El búho dorado lo voy a dejar porque tenemos demasiadas sinergias con él, yo creo, en este mazo. Esto se queda. Ayara se queda, esto se queda. Legión perdida se queda porque es caballero y es negro, además. Está muy bien. Esto se tiene que quedar, yo creo, en este mazo. Fuego asesino también. Quizás no tenemos tantos caballeros como para que esto sea bueno. No tiene tantas sinergias en nuestro mazo. Lo voy a quitar, ¿vale? El gigante lo dejo porque es un 2x1 siempre. El gorro rojo embravecido es caballero. La cuestión es que es caballero y tenemos alguna sinergia con caballeros. Que nos gustaría quedarnos. A ver qué sinergia tenemos con caballeros, por cierto. Porque al final a lo mejor estoy yo aquí liándome con los caballeros y no tenemos nada con caballeros. Que sea realmente sinergico. Logro andante este. Es que a lo mejor al final y las brujas de los túmulos no tenemos nada parado para este bicho, ¿verdad? Bueno, sí, el más 2x1. Pero por una sola carta creo que no merece la pena. Los voy a quitar. No estoy muy contento por ello, pero los voy a quitar. Guerrero trasgo, sacadores de rojo rojo. ¿Cuántos no humanos llevamos? Porque esto solamente se hincha y gana a rollar con no humanos. Suficientes, ¿verdad? El gato, el bruto. Además, típicas cartas que quieres girar porque no vas a poder atacar con ellas. Esto es humano, ¿eh? Esto es noble elfo. Esto es humano. Caballero espíritu. Esto es humano. Gigante. Guerrero trasgo. Vamos a dejarlos de momento. Esto también se queda porque es una de las mejores cartas del formato. Esto también es una de las mejores cartas que podemos tener. Vale. Aquí viene el problema. Ogro andante. Por 4, un 3, 4 que puede dar amenaza a un caballero. Tenemos pocos caballeros al final. Al final el mazo no es de caballeros. Bueno, sí es de caballeros, pero tiene pocos caballeros. ¿Cuántas formas tenemos de robar una carta extra en este mazo? ¿Merece la pena esto? ¿El ratero loco? Bueno, sí, fijaos. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Guau! Sí, sí, sí. O sea, vamos a robar cartas extra seguro. O sea, el ratero loco en este mazo va muy bien. Las dos cazacabezas de élite se van a quedar dentro. Tenemos que recortar algo. Vamos a recortar el estandante de armas, que es una carta que es buena, pero es muy cara para el impacto que tiene. Sobre todo, tarda mucho en hacer impacto. Y voy a quitarme las brujas de los túmulos, porque al final no tenemos tantos caballeros. Nos faltan, nos sobran dos cartas. Este mazo podría ser de 16 tierras perfectamente. Ya lo dije ayer, normalmente los mazos delimitados llevan 17 tierras, pero si tienes una curva de maná muy baja, por ejemplo, todo costes 1, 2, 3, 4, sin costes 5 como es nuestro caso, merece la pena bajarlo a 16 tierras y voy a quitar una montaña más, porque el mazo lleva más uso de color negro que de color rojo. Y además tenemos alguna forma de sacar maná de otro color, así que bueno. Nueve pantanos, siete montañas, yo creo que es lo idóneo para este mazo. No me la voy a jugar con la cabaña de la bruja. Yo creo que el efecto que tiene, si lo consigues está bien, pero es difícil de conseguir. Nos sobra una carta, hay que quitar una carta de aquí. Quizás el bruto de jengibre, quizás el más 2 más 1, es un truco un poco cutre, un poco mediocre. Quizás el arrojar. Quizás el arrojar sea la peor carta del mazo ahora mismo, ¿eh? Me quitaré el arrojar, porque en muchas situaciones con este mazo que tenemos vas a hacer poco daño realmente. Es que las criaturas que tenemos salvo el dragón, que no lo quiero sacrificar. Bueno, hay algunas que pegan tres o cuatro. La bruja la quiero. Es que lo de la comida, a lo mejor estoy flipándome con la comida y luego tampoco es para tanto, ¿verdad? Podemos quitar este caballero. Y dejar el arrojar. ¿Cuántas criaturas llevamos ahora mismo? 16 criaturas es un número idóneo. Lo voy a dejar así como está. Y aquí tenemos el mazo. Yo creo que este mazo me puede dar también un montón de victorias. No sé si me va a dar tiempo a jugar, porque se acaba ya el acceso anticipado que nos han dado, que duraba solamente 24 horas. No sé si me va a dar tiempo a terminarlo, pero lo voy a intentar jugar al tiempo que me dé. Me gusta el mazo. Creo que es un mazo muy chulo, muy divertido, que apuntaba a blanca roja, blanca negra de caballeros... Pero al final se ha quedado una roja negra de cartas genéricas. Sí, es cierto que tenemos algunos caballeros, pero casi no hay sinergia. Bueno, al final ya no hay sinergia entre ellos, por como lo hemos dejado. Y me gusta bastante, bastante competente. Bueno, me echaré las partidas si veo que quedan guays, lo grabo y os lo subo también. Pero creo que lo importante de cara a las presentaciones y a estos primeros días es que tengáis una idea clara de qué cartas son buenas, qué cartas son malas. Y un poco cómo construir el mazo y cómo ir descartando y añadiendo unas cosas u otras. El mazo de ayer fue muy bueno. El de hoy ha quedado, creo que, bastante bien. Por debajo del de ayer, pero sigue siendo también bastante bueno. Y espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!